Cuando encuentre el científico, veremos qué saben. Si no es útil, iremos a por el siguiente. Y el siguiente, hasta que obtengas las respuestas que buscas. ¿Por qué se esconden los antiguos agentes del S.A.I.? Tienen miedo de que el pueblo se enfade, porque el S.A.I. propagó la infección. Así que es cierto que el S.A.I. trajo el virus. ¿Quién si no? Dicen que hicieron experimentos en sus bases. Trajeron contenedores desde Harran. De noche, a escondidas del gobierno. Y entonces todo se desmoronó. En represalia, la gente capturó a los científicos y los colgó de las farolas. Y así mataron a las únicas personas que podrían haber encontrado una cura. No hay cura y nunca la habrá, Aiden. Eso es propaganda del S.A.I. Bien. ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué crees que quiero? ¿Quizás lo mismo que queremos los dos? La ciudad tiene electricidad de nuevo. Los renegados están atacando. Por primera vez desde que acabara la guerra, atacaron el puesto avanzado en el centro de la ciudad. Pero también se han abierto nuevas posibilidades para nosotros. Gracias a la electricidad, podemos encender la antena más grande del centro. En la aguja de la torre VNC. ¿Quieres derrotar al carnicero usando la radio? Vale, este es el edificio. La sedal me permitirá llegar a un mayor número de personas. Este es el edificio que no podía llegar. La comunicación entre los asentamientos mejorará. Conseguiremos más reclutas y defenderemos la ciudad. Y entonces será más fácil encontrar a los médicos del S.A.I. que buscas. Yo cumpliré mi parte, pero ¿qué garantía tengo de que me ayudarás después? ¿No confías en mí? No llevo mucho tiempo aquí, pero ya me he dado cuenta de que las promesas que se mantienen son raras en esta ciudad. Si no encontramos a ninguno de los científicos del S.A.I., te prometo que buscaré a Walsh por ti. Vale, me apunto. Bien. El carnicero atacó por una razón. Quiero asegurarme de que esta ciudad esté a salvo. Pase lo que pase. Ah. ¿Todo bien, señor? Meier compartirá el plan contigo. Ve a verla en cuanto puedas. Ah, y Aiden. No tienes que llamarle, señor. Para los amigos soy Jack. Vale, Jack. No puedo creerme que este cacharro haya podido navegar. Aiden, ¿qué quieres, hijo? Estos renegados parece que están en todas partes. No por mucho tiempo. Una vez que tengamos el transmisor en la cima de la torre VNC, el carnicero tendrá que retirarse. No creo que vaya a ser tan simple, Jack. ¿Simple? He oído que están haciendo un gran trabajo limpiando la ciudad de ratas. ¿Crees que podrían estar buscando algo en el centro? Siguen viniendo, pero no es un ataque organizado. Por supuesto que no está organizado, porque lo dirige un loco. Si Williams está realmente loco, ¿por qué no inundó la ciudad con el agua tóxica en lugar de enviar expediciones al azar? Eso es lo que hace la locura, Aiden. De lo fácil que podría hacerlo. Destruir la ciudad no es su objetivo. No todo a la vez, al menos. Al enviar a unos sanguinarios renegados, el carnicero está creando el caos por beneficio propio. Para que la buena gente de la ciudad se suman en miedo mientras él se sienta en su gran trono con unos putos guantes blancos y escucha música clásica. A mí me parece bastante retorcido. Pero podemos contrarrestar su terrorismo con nuestra campaña de iluminación. Por eso es tan vital poner en funcionamiento el transmisor. Para que la gente conozca al verdadero enemigo. Y así podremos defendernos adecuadamente. Nada, creo que sé todo lo que necesito. Buena suerte. Vale. Qué bien me caen esta gente, tío. Es que me caen muy bien. Aceptar. No sé,ads. No sé. Tía, hola Bueno, no sé llegar ahí abajo, da igual Ah, aquí Justo Tío, esta base es putísimo enorme, tío Para trabajar de forma eficiente Mi padre tenía un chisme de esos en su taller ¿Te interesa venir, pero no habrás venido solo a mirar, ¿no? ¡Pum! ¡Y esto está vendido! Fuera coñas, es una gran compra Bueno, vámonos Matt me dijo que te viera Sí, quería que te diera esto Una pequeña recompensa por ayudarnos a los pacificadores Una linterna ultravioleta Podría ser útil Gracias Dijo algo sobre un plan La torre VNC Ahora que las luces están encendidas Podemos usar la antena de televisión Para llamar a la movilización Pero primero tenemos que llegar a la cima Y ese es un largo camino ¿Qué quieres saber? Cuéntame más sobre la estación de radio en la torre Es el edificio más alto de Villedor Una vez fue un símbolo de la grandeza de la ciudad Ahora es un símbolo de su caída ¿Por qué dices eso? Esa antena podría unir a la ciudad una vez más Pero cualquiera que vaya allí tratando de encenderla ¿Adivinas qué le pasa? Nada bueno, seguro Así es Un faro de esperanza para la ciudad Que también es una trampa mortal Esperamos que esta vez no Vamos a iluminarlo con luces ultravioleta ¿Qué lo hace tan peligroso? Creemos que hay un nido de coléricos en su interior Es la mayor zona oscura de los alrededores Una vez los corredores nocturnos intentaron tomarla Querían usarla para conectar a todos los grupos de sobrevivientes Y la agente algo de esperanza Pero no llegaron ni de lejos a la antena Y al final los corredores nocturnos fueron aniquilados Esta es la historia que le tiene hipertrauma Al borracho, ¿no? ¿Imagino? ¿Aniquilados? ¿Quieres decir hasta el último corredor nocturno? Ese es el problema Frank lo tenía todo cuidadosamente planeado Pero para que su plan funcionara los necesitaba a todos Todas las manos a la obra ¿Y no ocurrió? No todos creyeron en el plan Así que hubo un cisma Frank pensó que se recuperaría con el tiempo Pero no todos entraron en razón después de todo El plan se fue a la mierda Fue horrible Los que escucharon los gritos de los corredores nocturnos en la radio esa noche Todavía tienen pesadillas ¿Qué pasó con el grupo que se negó a unirse a la misión? Se separó Se alejó Quien lideró la disidencia fue tildado de traidor Y los corredores nocturnos se convirtieron en un recuerdo vergonzoso después de eso No perdamos tiempo en el pasado Necesitamos concentrarnos en lo que sucede aquí y ahora Vale, sigamos adelante ¿Las luces están en su sitio? Lo estarían Si Juan de suministros hiciera su trabajo por una vez Puto Juan Siempre igual, tío Este capullo ha estado jugando al escondite últimamente y ya va tarde Me pone de los nervios Así que investiga primero Siempre que alguien habla de Juan Es porque... Es porque... Es que el suministro no ha llegado Es hora de actuar Es uno de nuestros hombres más valiosos Eso te voy a decir yo ¿Cómo funciona? Buenas, soltado Buenas, soltado Buenas, soltado Buenas, soltado Fuentes a la idea como voy a mejorar esto Para que sirva de algo ¿Para que sirva de algo? ¿Va? ¿En serio? ¿Cómo cojo no el chico ahí abajo? ¿Tro? ¿Aguien habría aprovechado para pillar un capello? No deberíamos regresar a la base A una hora más Cierto Cuidado y fuera Estamos atentos Ok Le hago parry Juan es Juan, gente No engaña Juan A la pela Busco a Juan Reiner No pareces estar en su agenda Es urgente Me envíe al comandante Te envíe a Monsieur Jack 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 Matt Monsieur René no está aquí Puedo tomar un mensaje No, necesito hablar con él en persona ¿Dónde está? Lo siento, no puedo ayudarte El paradero de Monsieur René no es asunto de nadie Espera si es necesario ¿Algo más? Esperaré, pero me chafas los ánimos ¿Y tu jefe? ¿Qué hace para divertirse? Monsieur René es un famoso conocedor De las cosas más selectas de la vida Comida, bebida Y prácticamente cualquier cosa Que camine sobre dos piernas ¿Está cerca de alguna de las llamadas Cosas selectas en este momento? Tal vez pueda visitarlo allí Buen intento, pero no No diré nada Matt no va a estar contento A Juan no le importan mucho Los sentimientos del pequeño comandante Espero que vuelvas ¿La Juan? Aiden, ¿te estás instalando en la ciudad? Estoy en ello Meyer y Jack me enviaron a suministros Un grupo interesante No son como los otros Pazis que he conocido Eso es porque no son Pazis, ojo a Vitor Los negocios son su verdadera fe Ya veo De todos modos no puedo localizar a su jefe Juan Le gusta desaparecer Probablemente merodee por el ojo de pez ¿La taberna? Ese cabrón tiene incluso su propia mesa allí Soborna al cocinero Para que le traiga productos fuera del menú Vive como si la caída nunca hubiera ocurrido La buscaré allí Da igual que vengas a cotillear o comprar Eres bienvenido Al tecnología militar Buena suerte para encontrarlo Y buena suerte si lo encuentras Yo no me colocaré ahí Lo sabe Ahora Por supuesto La astrología El 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 Lamento El 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 imet A El effective Del abajo ¿Qué son? ¿El chico de los becados? ¿Desde cuándo hay una...? Pues desde que hay una misión ahí. Supongo. ¿Cuándo requeriría comerse su camión antes de ocuparse de entregar las buenas? ¿Qué ganas de que llegue el torneo? Si no fuera por nosotros, la mitad de esta gente sería presa de los mordedores. ¿Este es del 1? Ah, ya decía. Yo digo, no me suena. ¿Esto lo escribiste tú, no? Sí. Soy Sara. Joiden, ¿hace mucho que desapareció? Dos días. No ha hablado conmigo por radio y eso es muy raro en él. Puede que se le vaya la pinza a veces, pero tonto no es. Le ha pasado algo. Parece que os conocéis bien. No es lo que piensas, pero sí, me preocupo por él. Entiendo. Quizás siga en la isla. Intentaré encontrarlo. Yo... Gracias. Te avisaré si me entero de algo. Si tenéis epilepsia, dejad de ver. Ah, no. No dejéis de ver. Ojo, que muy probablemente no me di ni cuenta, ¿no? No vas a ver nada mejor. Has parado en el lugar indicado. Sí, pero porque me lo vas a decir. O sí, porque a la mínima que te hayas jugado el juego, lo vas a reconocer rápido. O la vas a reconocer rápido. Tienes que cubrirte las espaldas. Gracias por parar aquí. Vale. Ok. ¿Dónde te has quedado? ¿Qué ocurre? Soy Hugh. Tú eres el peregrino que activó la electricidad, ¿no? Aquí todo se sabe. Sí. También se sabe que ayudas a la gente. A veces. ¿Qué tal? Por eso me has llegado.